bueno chavales aquí estamos nuevo vídeo en convertido zombies como sabéis es el nuevo mapa de pago con el dlc revolución a ver qué tal nos va a ver la primera es que voy a jugar bien y 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 ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ee! ¡Mierda... Puto internet? ¡Ah, f***! ¡Ah, f***! ¡Ah, f***! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!